Toda mi vida Toda mi vida he querido encontrar Ese refugio de felicidad Porque con todo lo que puedo amar Porque con todo lo que puedo brindar Porque no encuentro, porque se esconde la felicidad Estoy cansado de tanto esperar Me está matando esta soledad Y pido al cielo que pueda encontrar Ese refugio de felicidad Es así Toda la vida sin felicidad Es así Toda la vida sin nadie que amar Porque con todo lo que puedo amar Porque con todo lo que puedo brindar Porque no encuentro, porque se esconde la felicidad Estoy cansado de tanto esperar Me está matando esta soledad Y pido al cielo que pueda encontrar Ese refugio de felicidad Es así Toda la vida sin felicidad Es así Toda la vida sin nadie que amar Es así Yo ya no aguanto esta soledad Es así Me está matando esta soledad Bye Y ya no aguanto esta soledad Gracias.